¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes a todos. Qué ganas tenía de decir bienvenidos al programa de deportes de la 8 Ávila a la jornada de este 16 de mayo de 2022. Bien, es cierto que ha terminado la temporada para el Ávila Club de Básquet, para el Colegios de Ocesano Sucap y para el Real Ávila, pero como nosotros no solo nos centramos en los principales equipos de nuestra capital y provincia, tenemos muchísimos contenidos preparados para este programa, que es en directo y que nos va a llevar hasta las 6 de la tarde con un montón de historias, de entrevistas, de información, de reportajes. Una decena de disciplinas vamos a tratar en los próximos minutos. Por cierto, va a estar con nosotros Borja Rubiato, el entrenador del Real Ávila, será una de las entrevistas de la jornada. Y en esta portada vamos a destacar el regreso de la media maratón Ávila Monumental. Estamos viendo las imágenes de la salida. Casi mil participantes, 981 atletas en concreto, se inscribieron en esta octava edición de la carrera organizada por el Club de Atletismo Ecoesport. De ellos terminaron el recorrido de 21 kilómetros, que unía los cuatro postes con la esplanada del lienzo norte, más de 700, 731 en concreto. Este ha sido un fin de semana de campeonatos del mundo, de Copas del Mundo, de campeonatos de España y de fases de ascenso. También trataremos ello. Porque uno de los equipos que ha conseguido el ascenso es la zona norte. Y así lo celebraban. De primeras el tanto que marcaban en Salamanca. Los cachorritos de Pablo García se imponían 0-1, por lo que pasan a la final del ascenso a Liga Nacional Juvenil, una categoría que disputará en la próxima temporada. Luego os contamos el motivo. Lo que vamos a realizar ahora es la primera entrevista que se la vamos a dedicar a Rugby Ávila Club. Ha terminado también la temporada la semana pasada, pero nunca es tarde para hacer un balance y sobre todo contar una actividad que tiene muy importante dentro de unos días. Y para eso tenemos al entrenador y a uno de los jugadores, José Ignacio Romero, entrenador, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y José Carlos Gutiérrez, jugador de Rugby Ávila Club, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Ya después de dejar atrás la competición, que ahora os voy a preguntar por las sensaciones, pero de primeras, siempre a los que nos dedicamos al deporte de una u otra manera, cuando llega el buen tiempo nos fastidia que se paren las competiciones, que terminen en este caso. Pues sí, es una pena porque ahora que viene el buen tiempo, más horas de luz, pues se agradece estar en la deportiva y se agradece que los aficionados puedan acercarse sin pasar frío a las gradas. Entonces sí, ahora, bueno, da un poco de morriña, pero bueno, es así la liga. Porque José Carlos, con toda la lluvia, con todo el frío, con la nieve incluso, con todo lo que hay que pasar durante la temporada, durante los meses duros de invierno, que es prácticamente la estación principal en Ávila, ahora pues eso, que se podría disfrutar, se acaba. Sí, ahora con el buen tiempo da gusto salir a corretar un poco, a hacer unos pases, pero bueno, se nos acaba ya, pero estamos pensando ya en volver a entrenar para la próxima temporada. Vamos a hacer un poco recopilación de lo que ha sido esta temporada para vosotros, para los chicos de Rosa, aunque por supuesto hablaremos de las categorías inferiores, de las chicas, del proyecto RIA también. José Ignacio, ¿cómo ha sido la temporada para vosotros? Mientras vamos a ver imágenes de uno de los partidos aquí en la deportiva. Bueno, pues yo creo que ha sido volver a ponerse las botas, volver a pisar el césped de la deportiva, poder volver a entrenar, poder competir, ha sido ponerse de largo de nuevo. Después de este parón de dos años, como ya todos sabemos por la pandemia, pues hemos vuelto de nuevo a hacer lo que nos gusta, entrenar, hacer equipo, pasarlo bien, divertirnos, sufrir en los partidos, pero el cómputo final es muy agradable y con muy buen sabor de boca. Se ha quedado corto, pero con muy buen sabor de boca. Estamos viendo imágenes de esos partidos, José Carlos, que también hay que decir que a toda la gente que le guste el rugby, pero también a los que quieran conocerlo, para jugar o para disfrutarlo desde la grada, que se acerquen, ¿no? Porque esto es solo una pequeña muestra, pero vivirlo allí y sentirlo es diferente. Sí, la verdad que es muy diferente el vivirlo desde fuera, sentirlo. Yo, mi primera temporada, no jugaba, solo iba a entrenar un poquillo, a ver los partidos, pero una vez lo probé y dije, mira, yo me sigo jugando aquí en el rugby de la club. Al fin y al cabo, es reconfortable, es una experiencia diferente. Temporada regular, luego los play-offs, cuéntanos, José Ignacio, para los que no están muy metidos en la dinámica de cómo es una temporada en el rugby, ¿qué habéis disputado? Pues hemos tenido una primera fase, que es una primera vuelta, en la que hemos jugado todos los equipos un partido contra todos, y a partir de ahí se han clasificado como en dos grupos, los que iban luchando por el ascenso, es decir, subir a división de Norbé, y luego pues el resto de los equipos, que era jugar y divertirnos. Así fue, como quien dice, hasta febrero o marzo, terminamos lo que es la primera vuelta, y luego ya en la segunda vuelta fue la fase de la Copa de Castilla-León, que ahí, bueno, pues hicimos tres partidos con el objetivo de intentar quedarnos con la copa, que como ya sabéis nos quedamos a las puertas, pero bueno, realizando un buen partido. Con lo que es la temporada intensa, pues viene desde octubre, primero de octubre, hasta final de febrero o primero de marzo, eso es lo más intenso de la temporada. La importancia de los entrenadores y también la piña del grupo, ¿no? Sí. En esta temporada también habéis evolucionado, habéis tenido gente nueva, gente que se va incorporando, y eso también es muy bueno para la salud del club. Sí, ha habido gente que ha regresado, que se había ido por temas de estudio, gente que ha ingresado nueva en el club, y al final y al cabo, sobre todo después de este añito de paro, nuestros dos años, el hacer equipo, el volver a pisar el césped, al final era lo más importante. Como dice Junacio, sí, la temporada ha sido buena, el ganar, el querer ganar la copa, pero al final y al cabo, para mí lo más importante era eso, el hacer equipo otra vez y volver a jugar todos juntos. Porque nos cenimos normalmente al primer equipo, pero para tener una estructura arriba, hay que tener una base sólida abajo. Sí, yo creo que ahora mismo lo que más se visualiza es el primer equipo, y yo creo que eso es muy importante, por ejemplo, que nos deis esta cobertura, pero es muy necesario, yo por lo menos desde que empecé a entrenar en el RAC, sí le decía a la Junta Directiva que es muy importante lo de abajo, hay que hacer unos buenos cimientos para que poco a poco se vaya progresando. Y también es una manera de crear afición. Los padres de los chavales de la escuela vienen a verles, vienen a ver el primer equipo, con lo que al final se crea ahí un ambiente, que bueno, pues eso significa que la cosa gusta, interesa, es un deporte muy desconocido, como ya sabemos, pero no deja de tener muchísimos valores, yo creo que eso es lo más importante que podemos destacar del rugby. Y precisamente esta temporada, el objetivo, cuando pisamos el césped para el primer partido, yo se lo comentaba a los jugadores en el vestuario, lo ideal es, vamos a disfrutar, después de estos dos años de parón, vamos a disfrutar, vamos a ponernos en marcha, vamos a engrasar el cuerpo, vamos a volver a hacer equipo, vamos a hacer esa continuidad en el juego, pero lo más importante era, bueno, pues hacer equipo, volver otra vez a disfrutar, y luego ya diría la temporada, que aún así, pues yo considero que ha ido bastante bien, pero bueno. Además, en una entidad deportiva que tiene cantera, es muy importante para esos chavales el ver el futuro, y entiendo que esa comunión que se genera con todos vosotros, los del primer equipo y también los de categorías inferiores, es fundamental. Sí, el que vengan los chicos, los más pequeños, a vernos jugar los partidos, a ver los entrenamientos, que se integren con nosotros cuando terminamos el partido, la charlilla que nos da José Ignacio, también les da experiencia, les da formación que les va a venir a ellos bien para cuando empiecen. Porque José Ignacio, vamos a contarlo, ¿qué equipos más hay en el RAC? Pues tenemos la escuela, chavales pequeñitos, desde los 6-7 añitos, junto con eso luego ya ascendemos a sus 14, sus 16, sus 18, tenemos jugadoras, no para formar equipo femenino, pero sí que durante todo el año y años atrás, se están viniendo con nosotros para entrenar. Y luego, así como otra guinda interesante, desde hace tres años tenemos el RIA, que es el rugby inclusivo Ávila, que también forma parte del club, con lo que al final, es un número de gente, un número de aficionados, ganas de aprender, de progresar, con lo que todos son importantes. Precisamente como detalle, cuando comentabas, justo contra Zamora, este último partido, pues el chavalillo más pequeño de la escuela, vino con su balón, deseando que los jugadores del primer equipo, le firmaran. Pues eso, ya no por la importancia que pueda decir, para el primer equipo, sino todo lo que eso se está transmitiendo, a este chavalín de cinco años, pues yo creo que eso es lo que queda, y eso es lo importante del rugby y del RAC. Imágenes de uno de los últimos partidos, oye, la elástica es buena, que hemos visto también uno de los agarrones, a uno de tus compañeros, José Carlos, y la elástica rosa aguanta. También hay que decirlo, pensando en el futuro, qué mensaje también se lanza a la gente, que esté viendo este programa, o que quiera conoceros, ¿qué les dices para que se acerquen para allá? Pues les voy a decir lo mismo que me dijeron a mí, ven a probar, disfruta, vive las sensaciones, y luego ya decides, pues no juzgues antes de probarlo, empieza y luego ya decides. Pues es un buen eslogan, José Ignacio, tenemos algo importante, porque en este 2022, si no me equivoco, diez años cumple el rugby a Vila Club. Efectivamente, estamos de celebración de aniversario, es el décimo aniversario, por tanto es una temporada, pues bueno, distinta, lo hemos querido reflejar así, a lo largo de los partidos, a lo largo de la temporada, y bueno, tenemos como una fecha en mente, que será el 4 de junio, con la intención de que la depo, se vista de rugby durante todo el día, entonces si estamos, de celebración de cumpleaños, entendemos que un club como el RAC, un deporte minoritario, pues llevar diez años, sábado tras sábado, compitiendo, entrenando dos veces a la semana, bueno, pues con una cantera, con un femenino, inclusivo, quiere decir que, bueno, pues estamos muy contentos, y bueno, pues nos gustaría celebrarlo también, con toda la ciudad de Ávila, pues José Carlos, dejamos ese mensaje, ¿no?, para que el 4 de junio, volvemos a coger el balón ovalado, en la de deportiva, a coger el balón, a coger las botas, y a empezar a pasar, que ahora viene el buen tiempo, para disfrutarlo bien, eso es, muchísimas gracias, José Ignacio Romero, José Carlos Gutiérrez, gracias por estar con nosotros en la jornada, y sobre todo, enhorabuena por esta temporada, que sabéis que estamos muy pendientes de vosotros, durante todo el año, durante todo el curso, pues muchísimas gracias a vosotros, y a lo que necesitéis, muchas gracias, Igualmente, a los representantes de Rugby Ávila Club, que han estado con nosotros, que ha sido la apertura de este programa, pero como decimos, tenemos muchísimos más contenidos, en este programa de deportes, que continúa después de la publicidad. Pues desde el atril, desde el atril de la jornada, cuando son las 4 y 49 minutos, es decir, faltan 11 para las 5 de la tarde, comenzamos con la actualidad, con lo más destacado de la actualidad, de nuestro deporte, y lo hacemos desde lejos, hablando de Kempo. Han sido muchos meses de preparación, de viajes y entrenamientos, no sólo con la selección, lo que ha llevado a cabo Patricia Labrado Mata, antes de acudir a Túnez. En la ciudad de Hamamed, se ha disputado el campeonato del mundo de Kempo, y la deportista de Montbeltran, formaba parte del conjunto español, uno de los más competitivos y laureados. Primero salía el tatami, en la modalidad de cata a mano vacía, en la que conseguía la medalla de bronce. Eso ocurría en la mañana del jueves, y unas horas después, demostraba su nivel en Cobudo. Fue pasando rondas en cata con armas, en su caso el Bo. La bulense llegaba a la final, junto a su compatriota Anais Venegas, pero un error en la ejecución, de nuestra paisana, la impedía lograr el oro. Por lo tanto, medalla de bronce y de plata, para Patricia Labrado Mata, en el campeonato del mundo de Kempo. Nueva categoría para ella, pero mismo resultado. Podium en ambas disciplinas. Enhorabuena para Patricia Labrado, y la que muy pronto va a estar en una competición internacional, también de artes marciales, en este caso de karate, es Lucía Sánchez Rosado, la barcense, que va a estar con la selección española, en el campeonato de Europa de Paracarate. La campeona nacional de Paracarate, K21, viajará a Turquía, para la cita que se disputa, del 25 al 29 de mayo. Este será su tercer campeonato internacional. Y hablamos ahora de ciclismo. Uno que está acostumbrado a estar en el podio, también, y en el panorama internacional, además del nacional, es Noel Martín. Después de su buena actuación en Bélgica, en la primera cita de la Copa del Mundo de Ciclismo Adaptado, en la que conseguían la medalla de bronce en la prueba en ruta, Noel Martín y Christian Benjen, han logrado dos platas en Alsach, Alemania. La primera llegaba en la prueba contrarreloj, en esta que estamos viendo, bajo la lluvia intensa, y con un recorrido de 18 kilómetros, segunda plaza, al ceder 1'24 con el tándem ganador, un holandés que vencía también en la prueba en ruta, ayer domingo, tras 96,2 kilómetros de esfuerzo, segunda plata para Martín y Benjen, que entraban a 1'41 en meta. Y no dejamos el ciclismo, pero cambiamos de modalidad, y en este caso en nuestra provincia. Porque se ha disputado en el raso, el campeonato de España BTT DH, es decir, de descenso, un recorrido de 1.200 metros, 300 metros de desnivel, Ángel Suárez, el gran favorito, y Zoe Zamora, se han proclamado como campeones de España, de esta disciplina, que llegaba, como decíamos, a el raso Candelera. Más, en este caso de profesionales, ciclismo femenino, Inés Cantera. Lo que primero disputaba la ciclista de Navaluenga, era la clásica Féminas de Navarra. La Abulense finalizaba, en el puesto 16, la primera etapa, y en el 30, la segunda. En la general, terminaba cuarta entre las españolas, y séptima de la categoría sub-23, en la que se estrena. Y de esa clásica, poco de descanso, para llegar con el Roland Coyeas, Edelweiss Squad, el equipo suizo, a la vuelta al País Vasco, en la que terminaba dentro del top 50, y novena en la clasificación de las jóvenes. Continuamos el viaje con el ciclismo, y en este caso, nos vamos hasta Hungría. Se ha disputado el Tour de Hungría, en el que ha estado David González, era uno de los elegidos por el Caja Rural, Seguros RGA, para esta prueba de cinco etapas. En la primera, el de Fontiveros, fue el mejor de los suyos. Se entraba en la volata, en el puesto 21, y en el 24, en la segunda, tras una caída en el pelotón. Al final, David González terminaba en el puesto 48 de la general. Esta es una de las llegadas, ha habido bastantes caídas, ha sido peligroso, ahí le estamos viendo en el centro de la imagen, pero no ha podido competir en ese sprint, en el Tour de Hungría, donde decimos ha competido, donde ha estado David González, en estos últimos días. Y como siempre decimos, más ahora con el buen tiempo, hay que tener muchísima precaución en la carretera, porque aumentan los pelotones ciclistas, o aunque vaya un ciclista solo, hay que tener ese respeto. Porque hay distancias que te dan la vida. La 8 Ávila y Diego Díez Montajes Eléctricos, se preocupan por la seguridad de los ciclistas, por la de todos en la carretera. Tenlo siempre en mente, hay que estar a metro y medio. Y un equipo que está contentísimo, ya lo estaba la semana pasada, ahora más, porque ha conseguido ser octavo de España, es el Alevín del Betón y Ajoque. Estas son imágenes, pues eso del campeonato de España Alevín, que se ha disputado en Mieres, después de ser segundos del grupo del sector, los alevines del Betón y Ajoquei, se han dado el gustazo de estar en el campeonato de España, de hockey sobre patines, en Mieres, encuadrados con potentes rivales, evidentemente, como el local El Mieres, con el que caían 15-1, el Fútbol Club Barcelona, referencia en este deporte, 10-0, y el Alcobendas, con el que caían 0-4. Los abulenses perdían esos partidos y al final han sido octavos de España, que para lo que tienen la historia del club, los jugadores también que comprenden que no son muchos y que somos una capital pequeña de provincia y con los medios que tenemos, es muchísimo. Una gran experiencia para ellos, sin duda, y seguimos con ahora el voleibol, una fase de ascenso a primera división que no se ha conseguido. Por supuesto, hablamos de las chicas de la Casa Social Católica. En Valladolid se ha jugado la fase de ascenso a esa primera división de Castilla y León de Vólibol con la presencia de las verdinegras. Las chicas de Juan Plaza tenían un grupo complicadísimo al medirse al Arenal MB de Lugo, al Cártes de Cantabria y al Sestao. En el primer encuentro perdían 3-0, el segundo lo ganaban 1-3 en sets y el tercero y definitivo caían 2-3 ante el Sestao. El encuentro por el quinto y sexto puesto sí se imponían las avulenses al San José, 0-3. En este encuentro que estamos viendo despidiéndose con esa quinta plaza del torneo. Queríamos ver ese punto que decía Francisco Martín que está en realización que era interminable y la celebración posterior de las chicas de Juan Plaza que como decíamos terminaban con el quinto puesto en esa fase de ascenso. Y un apunte de tenis en de Daniel Rincón que le seguimos la pista por supuesto y es que ha ganado el cuadro de dobles junto a Álvaro López en el torneo ITF Valdoreix en Barcelona en el cuadro individual en ese cuadro individual con él solo vamos con la raqueta llegaba a semifinales Dani Rincón en Barcelona y ahora pasamos al atletismo con un atleta del club EcoSport que sigue dando buenas noticias Ander Olaso ha participado en el mitin de Basauri prueba incluida en el calendario internacional de atletismo del comité paralímpico internacional el atleta de EcoSport ha sido segundo en la categoría discapacidad visual en los 1000 metros con 3'23'29 siendo tercero en la general a eso sumaba otro segundo puesto en discapacidad visual en los 200 metros con 29'54 siendo octavo la general de todas las discapacidades estuvo acompañado como siempre por César Palacio Chapi y su entrenador Rubén Rodríguez y sin duda lo que ha sido la fiesta del atletismo popular en nuestra capital ha sido la media maratona Vila Monumental que ha regresado en su octava edición y este es el reportaje con las imágenes de Oliver Gallego y las entrevistas de Soraya García Volví a la media maratón a Vila Monumental los alrededores de los cuatro postes se convertían en la pista de entrenamientos y estiramientos momentos antes de la salida La gente tiene muchas ganas de participar en conjunto la gente está contenta hay mucha gente que ha vuelto que ha vuelto a retomar el hecho de venir a Avila porque bueno más que nada por el trato que se le da al atleta la camiseta parece que ha gustado porque si os dais cuenta hay mucha gente que va a correr incluso con ella que eso bueno también es un buen signo y bueno de momento todo está lanzado yo todavía un poco nerviosa por el hecho de bueno pues que todo salga bien pero en principio bueno el inicio de mañana ha estado atareado pero se va completando La verdad que la ciudad está completa los hosteleros están súper contentos la economía funciona y yo creo que va a ser una mañana muy deportiva y una mañana fantástica para los atletas porque van a poder participar y una temperatura etonia para el atletismo 981 inscritos 813 hombres y 168 mujeres formaban parte de la prueba que tenía como recorrido 21 kilómetros por toda la ciudad teniendo en cuenta que esta cita también servía de campeonato regional de la distancia ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mohamed El Guazwani vencía con un tiempo de 1'07'49 Segundo Adelali Racine Y tercero Rubén Samsom El primer avulense ha sido Borja Ernaz, quinto La carrera este año es muy buena Esta primera vez me gano este maratón de Ávila Me gusta mucho el circuito El circuito es un poco duro Pero al final me gano hasta el último kilómetro Respecto a la chica se imponía Gemma Martín Con una marca de 1 hora 18 minutos y 18 segundos Esta es su tercera victoria en Ávila Es una ciudad que tiene mi corazón La mitad de mi corazón Y correr aquí es dejárselo todo No vale reservas Es un club que se porta muy bien Con todos los corredores No solo conmigo Y se le debe todo el esfuerzo que se pueda hacer Es salir con el resto de chicas Pero luego no me sentí segura Y dije mira al final cada uno corre por sí mismo Voy a correr hasta el final todo lo que pueda Si alguien me gana es porque ha corrido más Y ya está Así ha sido Cristina Giurcano y Diana Martín La acompañaron en el pódium Jacqueline Martín fue la mejor de las nuestras Puesto 67 para ella Este circuito es muy duro Muchas corvas, muchas subidas Un poco de marido dentro de la muralla Pero al final estoy muy contento Se le echaba de menos Son carreras que cada fin de semana dan vida Y dan motivo muchas veces de continuar durante la semana Así que es una alegría para todo tipo de corredor Que hayan vuelto a estos eventos Así que muchas gracias a las organizaciones Por todo su esfuerzo Si esta media puede ser un éxito Es porque todos colaboremos Pero todo significa a la población de Ávila Que entienda los cortes Que entienda los cambios de paso Que entienda que es una prueba Que nos está mostrando Ávila Y yo creo que bueno Los voluntarios han dado la talla Ahí estáis vosotros aquí Todos nuestros patrocinadores Todos nuestros atletas En principio bueno Parece que la gente está contenta Se ha levantado un poco el aire Que ha favorecido un poco El hecho de soportar un poco el calorcito este Pero bueno De momento todavía estamos recibiendo un poco A los corredores Que como veis están llegando ahora Pero en principio bueno Parece que todo ha ido más o menos Hemos ido solventando Los problemas que pudiera haber Pero bueno En principio contenta Terminaron la exigente De media maratón Ávila Monumental 731 atletas Es una fecha que pensamos en ella Pensando que era una elección muy buena El tiempo sí nos acompaña Pero la verdad es que sí que es verdad Que también ha quitado Algún que otro participante Porque hay muchos eventos Como son comuniones Luego la inclusión que ha habido de carreras También como ya he dicho antes Ha hecho que algunas carreras Incluso se tuvieran que suspender Nosotros la hemos podido sacar adelante Eso realmente para nosotros es un orgullo Que la gente siga eligiendo Ávila Para venir a correr Pero bueno Creo que la participación Es bastante aceptable Teniendo en cuenta que es un retomar Entonces nos hemos adaptado a la situación Y ya te digo El éxito proviene De la colaboración de todos Así ha sido la octava edición De la media maratón Ávila Monumental Que ha contado con participantes De nuestra capital y provincia Diferentes puntos de España Y atletas internacionales De Marruecos, Italia, Irlanda Reino Unido, Alemania y México Y es que en la jornada Creemos que es fundamental Que haya eventos multitudinarios Relacionados con el deporte Ya sea en la capital o en la provincia Dinamiza mucho Crea y genera muchísimo para las ciudades Y queda demostrado enhorabuena Al Club Atletismo Ecoesport Y vamos ahora con una denuncia social La realiza Antonio Rodríguez Sanchidrián Discriminación por edad Es lo que denuncia sufrir Antonio Rodríguez Sanchidrián Conocido en el mundo del atletismo Este abulense no solo forma parte De pruebas populares Sino que está metido de lleno En las competiciones de categoría Máster de Castilla y León También es campeón de España Y hace unos meses estuvo con nosotros En la jornada Después de conseguir dos platas En el Campeonato de Europa de pista cubierta Palmarés ha acreditado para un hombre de 61 años Que ve como no puede acceder A algunas ayudas y patrocinios De las administraciones más cercanas Por culpa de su fecha de nacimiento En un escrito remitido A los medios de comunicación Toñín recalca que el Ayuntamiento de Ávila Tiene establecidas unas ayudas deportivas Como la reducción de tasas Por el uso de sus instalaciones A determinados atletas Que han conseguido buenos resultados Y que tienen consideración De atletas de alto rendimiento Aunque lamenta Que sólo se aplique A los deportistas Pertenecientes a los centros De tecnificación y perfeccionamiento De Castilla y León Es decir A los jóvenes Cuya trayectoria Los convierte en promesas del mañana Reconoce el atleta Que el consistorio Parece querer modificar la normativa Pero teme que para él Llegue tarde En cuanto a la diputación Rodríguez Sánchez-Drián Siente quedarse fuera también Del patrocinio de Ávila Auténtica Al excluir en sus condiciones A los mayores de 60 años Por ello el atleta Da un toque de atención Con el lema Soy mayor pero no viejo A esas administraciones Que hipócritamente dice Abogan por una madurez activa Y no ponen los medios necesarios Para poderla llevar a cabo Y cuando son las 5 y 7 minutos Tenemos que decir Que Toñín se ha puesto en contacto Con nosotros antes del programa Para decirnos que parece Que el ayuntamiento Pone ritmo A esa modificación De la normativa Para poder favorecer También a personas como él Que son de categoría máster A la hora de Esas ayudas A acceder A las instalaciones deportivas Municipales A lo mejor Ya no vale Para esta temporada Pero sí para la próxima Por lo tanto Toñín Tienes que seguir Ganando Campeonatos de España Estando en europeos Y por supuesto En el ámbito regional Y de un veterano Del atletismo A un veterano De la montaña Nos quedábamos pendientes ¿Qué pasa con Carlos Soria? Estaba en Nepal Con ese intento Al Daulajiri De nuevo Se ha tenido que volver Sin llegar a la cumbre Otra vez Pues el Daulajiri Nos ha vuelto la espalda ¿Qué le vamos a hacer? Lo hemos pasado muy bien Hemos hecho mucho alpinismo Y las hemos pasado Canutillas De vez en cuando Para bajar entre grietas Y el día que subimos Al campo 3 Pero nada más Nada del otro mundo Lo hicimos bien Y con seguridad A mí me gusta Que la montaña Está difícil Y eso Pues se lucha con ello Pero cuando está peligrosa Es otra cosa Una cosa es que esté difícil Por circunstancias De las que sean Y otra cosa es que esté peligrosa Y para mi gusto Y para el de mi compañero Sito Pues esta vez Estaba peligrosa Y por eso Nos hemos dado la vuelta Otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Yo No quiero pensar Que no voy a volver Al Himalaya Quiero pensar Que sí Yo quiero volver Al Daulajiri No sé si podrá ser Esta próxima Este próximo otoño O la siguiente primavera No lo sé Pero quiero volver Al Daulajiri Otra vez Porque todavía Me veo En condiciones suficientes De sobra Para subir Al Daulajiri Si no No lo intentaré Nunca más Pues muchísimo ánimo Para Carlos Soria Y también para nuestro Siguiente protagonista Víctor Rodríguez Es piloto Es de Piedralaves Ha sufrido una dura caída Aunque ya Está de regreso En España Para recuperarse Vamos a verlo Este fue el accidente Que sufría Víctor Rodríguez En el circuito De Vallelunga En la disputa De la segunda prueba Del campeonato italiano De velocidad Como consecuencias Traumatismo en la cabeza Y pecho muy severos Dos costillas rotas Hemorragia en el pulmón Y quemaduras Por todo el cuerpo Como contaba El propio piloto En sus redes sociales Y el equipo Que lo acompaña En estos vídeos Tiene roto todo esto Aquí Todo esto también golpeado Esto roto Y luego atrás También está todo Un poco partido O sea Aquí tiene el golpe este Y ha partido la aleta Allí atrás Y atrás Y ahí incluso se ve Que está gritado Por dentro del casco Pero No sé El golpe primero Yo creo que ha sido este Y luego esto ya La visera Es un poco El arañazo Después cuando se queda Ya inconsciente El primer golpe Yo creo que es ese Y luego ya la rueda Pues eso Le pasa por aquí La rueda ya es esto O el disco Todo ello le ha provocado Estar casi una semana Ingresado en un hospital De Roma Ahora el joven De Piedralaves Se recupera En casas de las heridas Tras un episodio Del que no recuerda mucho Al pasarle por encima La moto del rival Ya sabemos Que los pilotos Son de otra pasta Y lo que está pensando Víctor Rodríguez Es en recuperarse Para volver a la moto Como decimos Muchísimo ánimo Para él El próximo sábado Es 21 de mayo Y los amantes del deporte Si no conocéis esta disciplina Os animamos Porque tenéis una cita En el Manuel Sánchez Granado En el Semi La Ávila Bowl Esta ha sido una temporada Muy novedosa Porque hemos empezado A participar en la Liga de Madrid Con los sub-15 Y los sub-17 A pesar de que teníamos También para haber empezado Con sub-13 Y con sub-11 Pues simplemente Hemos podido participar Solo en dos categorías Por motivos económicos Y ha sido una temporada Pues de novedades Y de aprender De lo que son competencias En las competiciones oficiales Sobre todo En enfrentarnos a equipos Pues que tienen Muchísima más experiencia Que nosotros Ha sido una temporada Positiva En todos los aspectos Sobre todo En coger Experiencia De los chavales De haber competido En Madrid Que era la primera vez Que lo hacíamos Entonces bueno Pues para ellos Nos ha venido muy bien El competir Y a jugar Con diversos Equipos de Madrid Que tienen bastante nivel En comparación En comparación con nosotros Claro Entonces a ellos Pues los ha venido Muy bien La verdad es que Lo que les hacía falta Ya después de la experiencia Que tuvieron con el campeonato De España El año pasado En el que quedaron Terceros Los sub-13 Pues ya les hacía falta Había que dar un paso más Era un paso lógico Ya en la evolución del club Y la verdad es que Les ha venido muy bien El tema El tema De competir en Madrid Porque Están cogiendo experiencia Mucho más rápido De lo que la hubieran cogido Si no competían Ahora llega a nuestra capital La Ávila Bowl La primera cita De flag fútbol Es un torneo nacional En el que va a haber Equipos de seis comunidades Distintas Nos vamos a juntar 14 equipos Al final Vienen de Oviedo Vienen de Guadalajara De Extremadura De Asturias De Madrid Y vamos a pasar Una jornada Divertida de flag Con equipos de chicos Y equipos de De senior Que es la categoría máxima Que hay en el flag En esta Ávila Bowl Vamos a participar Digamos Todos los jugadores Del club Porque En la competición De Madrid No hemos ido Con todos los jugadores Entonces sobre todo Los más pequeños Son los que más ganas Tienen de jugar Y pues eso Que los vean Los familiares Van a participar Las categorías Senior Open Mixto Que son mayores De 18 años Sub-17 Y sub-13 Van a participar También Nuestros sub-15 Jugando en Algún partido Con sus-17 Y algún partido Con sus-13 Pero básicamente Son esas tres categorías Para nosotros Es otra meta Que hemos alcanzado El poder hacer un torneo En Ávila Porque prácticamente No hemos jugado Nada en nuestra ciudad Siempre hemos jugado fuera Pues para nosotros Es otro objetivo Que alcanzamos Y con mucha ilusión Y con mucha ganas De que llegue Para que a los chicos Les puedan ver sus familiares Y nos pueda ver la gente De Ávila Para que conozca exactamente Qué es lo que hacemos Y en qué consiste Nuestro deporte Porque el flag fútbol O el fútbol americano Sin contacto Está en evolución Crece gracias A los Grizzlies Ávila Y a medida que se compite Y se juega Contra equipos Digamos de nivel Superior al tuyo Pues el nivel tuyo Va subiendo Entonces Yo creo que sí que Ya llevan ciertos años Cinco o seis años Jugando a este deporte Y es como todo Con la práctica Pues Con la práctica Mejoras Entonces sí que se ve Evolución en ellos Este año A nivel de club Ha habido como unas Diez o doce inscripciones más De chavales De los que teníamos Entonces Yo creo que también Por desconocimiento Del deporte en sí A nivel Pues A nivel local Y a nivel También Provincial Pues No se conoce mucho Este deporte Nada más que a través De la televisión Y entonces Bueno A medida que se va Conociendo Crea Mucho interés Entre los Entre los jóvenes Sigue siendo Un deporte Minoritario Pero bueno En eso estamos Trabajando Para que Que se conozca Se conozca más Y la gente Pues Pues Lo practique más Por lo que La Avila Bowl Del próximo sábado Día 21 de mayo En el Manuel Sánchez Granado Es fundamental Para la promoción De la disciplina Es un deporte Muy divertido Muy entretenido Puede jugar Cualquier Cualquier chaval Digamos casi Que la edad De la edad Que quiera Y no necesita Unas cualidades Específicas Para ello El ayuntamiento Nos ha ayudado En todo lo que ha podido Nos va a ceder El campo Para poder hacer el evento La verdad Que las empresas Pues a lo mejor Por las fechas que son O por la falta de tiempo De cuando les hemos avisado No han colaborado mucho Tal y como queríamos Que era poner Puestos de empresas Allí en el recinto Para que Los que vienen de fuera Puedan conocer Los productores de Avila Y luego En cuanto a empresas Que son socios Pues nos ayudan siempre Nos han dado Algo más de dinero Para poder hacer el torneo Y los socios mayoritarios Que son gente normal De la calle Familiares Familiares de jugadores Amigos Conocidos Todos esos No fallan nunca Que acuda Cuanta más gente Mejor Van a pasar un día Muy bonito Se van a divertir Porque es un juego Muy entretenido Y además Si apoyan A los equipos De aquí de Avila Pues mejor Dicho queda Este sábado Día 21 Avila Bowl En el seminario En el complejo deportivo Manuel Sánchez Granado Fantástico el trabajo Que está realizando Rilo Todo el staff Con todos sus chicos Hacemos una pausa Para publicidad Enseguida volvemos Aquí en la jornada Pues en cuanto al baloncesto No tenemos mucho que contar Porque la mayoría De las competiciones Han terminado Para Avila Club de Básquet Evidentemente Para el primer equipo Para Hereda Avila Auténtica El Boulevard Y los principales De la cantera Aunque todavía quedan Partidos por desarrollarse Al finalizar Ese curso Llegarán los campus Que ya lo hemos presentado Aquí en la jornada La semana pasada Por lo tanto Nos vamos a ir Hasta el fútbol sala A la Moraña A Arevalo Con las imágenes Que siempre nos mandan Desde Neumáticos Abel Sanz Ciudad de Arevalo Ante venta de baños 3-2 Victoria En lo que ha sido El último partido en casa De esta campaña Álvaro abría el marcador Remontaban los palentinos Y doblete de Sergio Garzón Para el 3-2 Definitivo Resta una jornada Que enfrenta al líder Y campeón El Salamanca unionistas Con los morañegos Que terminan como segundos Ya se sabía Este partido En Arevalo Ha servido como despedida Ahí estamos viendo Ese guiño Al principio y al final Despedida y reconocimiento A Eloy El entrenador local Que abandona La disciplina del club Pues ese aplauso Que también nosotros Hacemos extensivo Y llegamos al fútbol Vamos a ver Los principales resultados En la Liga Nacional Juvenil Colegios Diocesanos Aqualia UCAP 1 La Amistad 2 Los amarillos son quintos A tres puntos del tercero A falta de dos jornadas En la Juvenil Regional En el playoff de ascenso A Liga Nacional Salamanca UDS 0 Zona Norte UCAP 1 El gol de penalti De Samu Se sumaba al 2-1 De la ida Con lo que el equipo De Pablo García Celebraba el ascenso De nuevo a Liga Nacional En la Liga Doble G Milagrosa Las Nives 5 Navega 1 Un resultado Que iguala a puntos A estos dos equipos Pero las abulenses Por el golaveraje Son cuartas Y deben esperar La sorpresa Para acceder al playoff Quedan dos jornadas Y en la Regional De Aficionados Villaralbo 1 Cebrereña 0 Y Atlético Candeleda 0 Betis 6 En esa Regional De Aficionados Lo próximo Es la Jornada 33 El sábado A las 5 Ponferradina B Atlético Candeleda Es decir El líder Con el colista Y el domingo A las 5 Cebrereña Favero En el mancho Ángel Sastre Tenemos que resaltar Por supuesto De estos resultados El ascenso De la zona norte La zona norte Por tercera vez En su historia Logra el ascenso A Liga Nacional Juvenil En la pasada campaña Ganaban la liga En esta se metían En el playoff Y han eliminado A todo un Salamanca UDS Además allí También En su casa Los norteños Los del semi Los del barrio De San Antonio Alcanzan una categoría Nacional De la mano De Pablo García Que lograba Junto a sus compañeros El último ascenso En la temporada 2011-2012 Como jugador Y ahora lo hace Al frente Del cuerpo técnico Queda por disputarse La final del playoff Entre los azules Y el sur Pero como la segoviana B No puede subir Los dos finalistas Son los elegidos Para alcanzar La nacional juvenil Muchísima gente Se desplazó Hasta Salamanca Y estamos seguros Que de esa celebración Se hicieron muchas fotos Desde el cielo En los resultados También comentábamos La liga doble G Con la milagrosa Las nieves Para la próxima campaña Está previsto Que haya otro equipo Abulense El dióces femenino Las chicas del dióce Crecen y cumplen años Como todos Es una obviedad Y en el club deportivo Colegios diocesanos Quieren que sigan teniendo La oportunidad De jugar al fútbol Han dado por eso El paso de crear El dióces femenino Que la próxima temporada Jugará en la segunda división De Castilla y León En la liga doble G Pretendemos Con este proyecto Apostar Por el desarrollo Del fútbol Tanto a nivel formativo Como deportivo Que comenzó Ya hace algunos años En nuestro club Con la incorporación Al principio De equipos mixtos Luego más adelante En el año 2016-2017 Se continuó Con la creación De un equipo pre-Benjamín Con 12 niñas Y en el año 2018-2019 Con un equipo Con un equipo A la Ibin De 9 niñas No se trata Desde el punto de vista Institucional De responder A una moda O porque ahora toca Sino que Era una exigencia Que teníamos Desde hace mucho tiempo De cuidar Desde nuestro proyecto Educativo A través del deporte A través del club deportivo Llegar a esta necesidad De ofrecer A todas las chicas Que les gusta el deporte Y el fútbol De poder dentro De nuestra propuesta Deportiva y educativa Poder participar en el club Llevábamos mucho tiempo Detrás de esto Y yo creo que va a ser Un proyecto muy bonito Nuestro proyecto Como os he comentado antes Es un proyecto Que ya está iniciado Tenemos dos equipos Una Ibin Y una infantil Al completo Con jugadoras Y luego también Tenemos algunos equipos Mixtos Nuestra intención Es que a medio Y largo plazo Establecer como objetivo Principal Dar un servicio Deportivo A todas las niñas Tanto de nuestro club Como de la sociedad Cebulense Que deseen jugar Al fútbol Y la creación De un primer equipo Las entrenadoras De este primer equipo Amarillo de chicas Serán Noelia Contreras Y Marta García Hasta ahora Al frente del grupo infantil Este domingo Ya han tenido La primera toma de contacto Y el próximo día 22 En el Manuel Sánchez Granado En horario de tarde Tendrán la segunda jornada De captación Para categorías De fútbol 7 Y fútbol 11 Hacemos llamamiento A todas las niñas Como decía bien Pepe Que estén jugando Que no estén jugando Que simplemente sientan La curiosidad De querer probar El deporte Del fútbol Pues que se animen Que haremos un entrenamiento Que esperemos que sea dinámico Tendrá ejercicios Obviamente técnicos Para que entrenen Lo que es el deporte en sí Y haremos también Algún ejercicio Más dinámico Para que también Entre las niñas Pues creen ese vínculo Más social Que deportivo Para todas las chicas Que quieran probar Que estén jugando O quieran iniciar En este deporte Y que esperamos Darles la oportunidad De que aprendan Y disfruten del fútbol Los objetivos Que en general Es que nosotros Pretendemos Con este proyecto deportivo Que son Proporcionar a los niños Y jóvenes Un entorno adecuado Para la práctica Y el aprendizaje Y el fútbol Como cualquier club Que se preste Es muy importante Para todos La enseñanza A través del deporte De los valores Que lleva el deporte Intrínsecos Y promocionar Tanto el club Como el fútbol Femenino Para que todas las niñas Y jóvenes abulenses Que deseen practicar Este deporte Encuentren espacio Donde poder desarrollarlos Las inscripciones Comenzarán en unos días Y en agosto Quieren arrancar Con la actividad Que está abierta A toda la sociedad Abulense Esa es la información Del Colegio Diocesanos Como decimos siempre No podemos mirar A todas las categorías Del fútbol Y de otros deportes Porque se haría interminable Hemos comentado El ascenso A Liga Nacional Por ser eso A Liga Nacional De la zona norte Pero también Por supuesto El equipo cadete Del Dioces Sube a Primera Regional Ahí queda también dicho Pero sabemos Que son muchas las familias Que están pendientes Pero no podemos Decir todo Vamos con la tercera Real Federación Española De fútbol Por desgracia El día 14 El sábado No estaba el Real Ávila En Almazán Por lo tanto La final Era entre el Mirandés B Y el Tordesillas Y estos últimos El Atlético Tordesillas Que fue quinto En la Liga Regular Ha sido el ganador Del playoff De tercera De Castilla y León Ganaban al Mirandés B en la prórroga 1-2 Se adelantaban Los de Jonathan Prado Con ese gol Que hemos visto Y después Llegaba La igualada En este gol De los Vallisoletanos En el minuto 73 Y en la prórroga A Illón Transformaba El penalti Que llegaba De esta jugada Gran ambiente En el campo del Almazán Como decíamos Ahí se quedó El Real Ávila En esa semifinal Se decretaba Y penalti Se celebraba Porque era fundamental En ese momento Del partido Como decíamos Desde los 11 metros Se acertaba Ganaba 1-2 El Tordesillas Que ahora Le toca El Alfaro De La Rioja En la final Nacional No va a ser Lo último Que vamos a comentar De la tercera Porque por supuesto Tenemos a vuelta De publicidad La entrevista Con Jonathan Prado No Jonathan Prado Le veremos La próxima semana Con Borja Rubiato Porque decíamos Mucho ánimo Para Jonathan Prado Que al próximo curso Estará de nuevo En el Adolfo Suárez Hablábamos con él Antes de este programa Y también le dábamos Ánimos por perder Ese partido Como decíamos A vuelta de publicidad Tendremos la entrevista Con Borja Rubiato Que podéis comentar Estamos en directo En Arroba La Jornada Barra Baja Ávila Ya sabéis Que ese es Nuestro perfil De Twitter Que está abierto Y disponible Las 24 horas Como decimos Faltan Pues 28 minutos Para las 6 de la tarde Vamos a publicidad Y enseguida Estamos con el Entrenador encarnado Vamos con la última parte De nuestro programa Que va a ser amplia Decíamos Que la entrevista Una de las entrevistas De la jornada Es a Borja Rubiato Y vamos a contar en directo Pues lo que nos ha sucedido He dicho yo Que al Tordesillas Le había tocado El Alfaro en el sorteo ¿Cómo ha sido eso? Pues estábamos en la cabina Montando el programa Francisco Martín y yo Teníamos el streaming De ese sorteo Ha salido el Alfaro Pues muy bien Pues Alfaro Tordesillas Cerramos la ventana Pues ya está hecho ¿Qué ha ocurrido? Pues que Como el sorteo de la Champions Se ha tenido que repetir Porque se ha considerado nulo ¿Quién nos lo ha dicho? Borja Rubiato Porque yo ya estaba Metido en dinámica Del programa Y no me he centrado más En lo del playoff De la segunda Real Federación Española de Fútbol Borja Rubiato Buenas tardes Muy buenas tardes Ha sido así ¿Qué voy a hacer yo? Pues un error Pues perdón ¿No? Como dijo el Rey Emérito No volver a ocurrir No pasa nada Hombre A mí me ha pillado también Porque me lo ha dicho un amigo Yo no me había enterado tampoco Que se declara nulo Y claro No estábamos pendientes Porque por desgracia No estaba el Real Ávila Pues sí Por desgracia Ojalá que se hubiese declarado nulo Siete veces Pero hubiese estado el Real Ávila Pero bueno Desde aquí Voy a desear mucha suerte Al Torre de Sillas Ojalá que haya otro representante más En segunda división O sea En segunda real Federación Española de Fútbol Pues eso como introducción Y también como corrección Así que si os parece Vamos con el área encarnada Porque tenemos al entrenador Del Real Ávila Vamos a hablar De lo que ha sido la temporada Y vamos a hablar también De lo que va a haber en el futuro Respecto a él Con los campus Y luego hablaremos también De muchísimas otras cosas De primeras Lo que hemos dejado atrás Por desgracia Borja La temporada en curso ¿Cómo ha sido para ti La primera del estreno? Decías que contentísimo Por los resultados Por cómo ha sido El trabajo con el cuerpo técnico Cómo te han acogido también Los jugadores y la plantilla Que en un número muy alto Eran nuevos ¿Cómo ha sido para ti Esta campaña? Bueno Pues ha sido una Una temporada De muchas vivencias De muchas nuevas experiencias Pero como he dicho En ocasiones En repetidas ocasiones Para mí ha sido Pues un placer Poder haber entrenado A estos jugadores Me lo han puesto muy fácil Han tenido una predisposición bestial Y sí que es cierto Que bueno Al estar tan cerca Te quedas con ese sabor Un poco agridulce No haber conseguido el objetivo Que al final Lo teníamos tan cerca Pero creo que con el tiempo Se le dará valor A lo que hemos hecho Porque al final Había muchos alicientes Que decían Que era un año Un poco de transición Y yo creo que sí que Lo dije al final Del partido del Mirandés Que en el club Poco a poco Se están sentando Bases para Para crecer Y todo pasa Por crecer En cuanto a mentalidad Y este año Creo que hemos demostrado Que estamos Preparados Para seguir creciendo Y que vamos a trabajar O espero que vayamos A trabajar De la mano Con el club Para que Para que esto suceda Era evidente Que era un melón Por abrir El equipo El trabajo La disposición Ganas había Y a lo mejor También la exigencia Personal Grupal Y de club Y se fue forjando Todo a fuego lento Borja Sí Primero un poco Sobre todo En el primer tercio De la temporada De tanteo De asimilar conceptos De crear Unos vínculos fuertes Que nos hiciesen Fuertes Ese momento difícil De la temporada Y yo creo Que el trabajo Que al final Ha sido muy fácil El trabajo A priori Más complicado De hacer creer A los jugadores Que estaban Para luchar Con cualquier equipo Y en cualquier situación Entonces Se ha visto Que hemos sido capaces De levantarnos De golpes Que hemos tenido Durante la temporada Que hemos cogido Una racha muy buena En la segunda vuelta Que nos hemos hecho Muy fuertes Pero sí que es cierto Que yo creo Que siendo honestos Nos ha faltado Un poco de gasolina Al final Yo creo La imagen clara Es la segunda parte A partir del minuto 50 Que no se corresponde Con todo lo que Lo que hemos hecho Lo que hemos dado Y lo que está ocurriendo Durante el partido Se veía O se percibía Por lo que tú dices De la falta de gasolina De que a lo mejor No era la dinámica Más adecuada Se percibía también En esa previa Del playoff En los entrenamientos previos Era evidente que Con los resultados De los resultados que se habían dado Y cómo llegaban las dinámicas De unos y de otros Era difícil Pero en un playoff Puede pasar de todo Cómo eran también Cómo vivisteis vosotros también Con lo que pasó con Carlos Lo que se anunció Por parte de Carlos González Su salida Cómo vivisteis esos días previos También en los entrenamientos De puertas para adentro Pues hombre No son días fáciles Creemos Y Carlos lo sabe Y además Carlos Cuando él lo dijo Todavía pertenecía al club En la figura más representativa Y hay que respetarlo Que él decide en ese momento Dar esa noticia Porque él cree que es el momento Pero no son noticias Que uno quiere recibir No es el momento Yo creo idóneo Pero se dio ahí Entonces nuestro trabajo Como cuerpo técnico Es intentar aislarlos Y ver a los jugadores Sobre todo Que tiene una oportunidad Muy buena para crecer El club La institución Y luego individualmente ellos Pero sí que es cierto Que las semanas de antes Cuando yo lo sabía Cuando los jugadores Ya se fueron enterando Y las de después No han sido Digamos De trabajo fácil En el día a día Porque al final Carlos era una persona Que tenía muchos vínculos Con muchos jugadores Era una persona muy querida Y como todo Cuando hay una noticia De ese calado Y hay una salida De ese calado Pues te toca Te toca a nivel emocional Y es difícil gestionar eso Pero yo pensaba sinceramente Que cuando llegase el momento Íbamos a estar preparados Creo que lo estuvimos Durante mucha parte Del partido Contra el Mirandés Creo que cuando hacemos El primer gol Yo interiormente pensaba Que no se nos escapaba También creo que cuando Empezaron a caer Gente del equipo Lesionada Cargada Pidiendo cambio Y nos hicieron Sobre todo el gol Que lo íbamos a tener Muy difícil Aún así El equipo Sigue intentándolo Incluso con el 2-1 Y bueno Luego Morimos en la orilla Con ese 3-1 Y con la posterior imagen Que sí que lo dije En el final del partido Que hay que borrar Desterrar Y que no vuelva a ocurrir Dos partes Te estamos viendo En las imágenes ahí Estabas todavía sancionado ¿Cómo lo viviste también tú? Un playoff Es como te habían contado Es muy diferente A siendo jugador ¿Cómo lo viviste? Pues mira No lo pude saboregar Todo lo que me hubiese gustado Porque lo estaba viendo fuera Ojalá hubiese sido Un playoff En casa Con nuestra gente Hay cosas que empiezas a analizar Y que todavía te cuesta entender Me cuesta entender Por qué Una Capital de provincia No puede lucharle De tú a tú O no Sale Ganadora En una elección Y con todos mis respetos Que fue una organización de 10 Con un pueblo De 5.000 habitantes Pero bueno Sí que me faltó eso El vivirlo de dentro De estar más cerca de los jugadores No pude estar incluso En el descanso En la En la prórroga Ni pude decirle nada A los jugadores Tenía que verlo desde fuera Estaba todo muy medido Entonces eso sí que Se me queda un poquito Se me queda un poquito dentro Por eso te digo Que era muy difícil Que Que después del segundo gol Pues nos dejó bastante Bastante tocados Aún así Con el 1-1 Tuvimos varias ocasiones claras Y Y es una pena Es una pena Porque Ha sido un año muy bonito En el que Ha salido Un grupo humano Bestial Que al final Lo que nos ha dado Conseguir Ciertos objetivos Que hemos conseguido También te tengo que preguntar Decisiones de entrenador Decías tú Lo de Las lesiones Ahí estamos viendo también La imagen de cómo llegaban Muchos jugadores Al final del encuentro Las expulsiones Bueno Esas son situaciones Del partido Pero tú En la rueda de prensa previa Decías Ibi Dani Tena Hortolá Perrini No llegan Vemos la alineación Tres de ellos titulares ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Pues a ver Sinceramente pasó De que El día O la semana Del mirandés Que jugamos aquí en casa No sé por qué Alguien le filtra a Johnny De que va a jugar Juan Pede Central Entonces Para que no volviese a ocurrir esto Tuvimos esa precaución Incluso esa mentirijilla De que Pero Llegaban muy justos Y de hecho Creíamos que no iba a llegar Y todos los demás Tenían golpes Y se retiraron con molestias El día antes Pero bueno Este tipo de partidos Cuanto Y más ese entrenador Cuanto menos información tenga Mucho mejor Entonces Por eso Por eso lo hicimos Pero ya visteis que Todos menos Hortolá Todos Se tuvieron que quitar Y no llegaron Ni a los 60 minutos Bueno Perrini No quisimos No quisimos arriesgar con él Porque tenía la clavícula Muy tocada Y por eso te digo Que hemos llegado Con muchos jugadores Muy justos O por golpes O por Problemas musculares Al final de temporada Si le añades Que en un playoff Encima con ese calor Con todo lo que te estás jugando A nivel emocional Te exige también mucho Pues Pues pasó lo que Lo que pasó Ha sido días ahora De reflexión Habéis tenido el último entrenamiento Lo hemos visto también Por redes sociales Esa fotografía del último día Se prevé que va a haber Muchas despedidas Algunos ya lo han puesto Por redes sociales Y se entiende eso ¿Qué va a pasar A partir de ahora? Te lo pregunto a ti De momento Evidentemente como entrenador Sabiendo que lleva Un nuevo grupo inversor Con una nueva gestora ¿Qué se sabe? ¿Qué sabes Del futuro del Real Ávila? Bueno pues el futuro del Real Ávila Sobre todo la gente Que ha entrado Quiere seguir O continuar Con un trabajo Que ya está hecho De años atrás Quieren Mejorar Las infraestructuras De club Tanto para primer equipo Como para cantera Quieren remodelar Muchas zonas Del estadio Incluso creo Que alguna otra parte Del anexo De esto del estadio Creo Y a partir de ahí Pues intentar Dar más herramientas De fútbol profesional Al equipo Y por ende Pues intentar Estar más cerca De lo que no hemos podido Conseguir este año No sé si será conmigo Yo espero entenderme con ellos Creo Aunque todavía No nos hemos sentado Y hemos hablado De condiciones Números Etcétera ¿Qué quieren contar conmigo? Yo quiero seguir aquí Me estaría encantado De seguir Un proyecto Que empezó el año pasado Conmigo en el banquillo Y a partir de ahí Empezar a hablar Con cuerpo técnico Que espero que sigan Los que estaban Con jugadores Y intentar buscar La fórmula Para eso Para desde Un primer momento Intentar colarnos Con los de arriba Y esa es la mentalidad Que te digo Que tenemos que seguir Regando Para que crezca Y se instaure En el equipo Y hay mucho trabajo Sobre todo hay mucho trabajo Para ello Claro No es llegar Y besar el santo Creo que hay un titular Ya que se desprende De eso Que tú quieres seguir Te gustaría Que la mayoría De los jugadores Continuarán Ya que se había hecho Ese grupo Porque también Lo que está en el ambiente Lo que está En los aficionados Del Adolfo Suárez Y del Real Ávila Es que Como la mayoría Ya vinieron con Carlos A lo mejor Se van con Carlos ¿Eso puede suceder? No No tiene por qué No tiene por qué Porque además Yo creo que De los que vinieron Con Carlos Y que se quedaron El año pasado Si no recuerdo mal Son cinco Creo que son cinco Entonces no No tiene por qué Vamos a intentar Mirar al final Por el bien del club Valorar individualmente El rendimiento De cada jugador Y tomar decisiones Pues eso Viendo el rendimiento De cada jugador Viendo lo que Queremos como equipo Al año que viene Y también Me tendré que sentar O nos tendremos que sentar El cuerpo técnico Una vez que Que se tome la decisión Si yo sigo aquí Pues para empezar A dar pasos Pero todavía un proceso Pero yo creo que Vamos a seguir más o menos Con el El núcleo duro Vamos a intentar renovarlo Y vamos a intentar Renovarlo si se puede Obviamente a la alza Porque se lo han ganado Y por último De esta temporada ¿Qué te ha sorprendido? Porque bueno Tú como jugador Evidentemente conoces Muchos detalles Como son los campos También conoces El grupo octavo De Castilla y León ¿Qué te ha sorprendido? Desde el punto de vista Del entrenador Siempre has tenido Buenos consejeros Con Solano Con David Con Alberto Pero con algo Que te quedas Que dices Esto lo he aprendido Pues mira Hay una cosa Que me sorprende Y me choca Y a lo mejor Puede sonar un poco fuerte Pero creo Que no estamos Muy bien vistos O todavía no estamos A la par Que por ejemplo Zamora Que por ejemplo Guijuelo Que Unionistas Cuando estaba Que Salamanca En cuanto a imagen Es la imagen que proyectamos Y eso creo que también Lo tenemos que cambiar Eso como institución Y luego como equipo Me ha sorprendido mucho La unión Que hemos conseguido Dentro del grupo Y no ha sido nada Forzado Por ejemplo Lo de la canción Por poner un ejemplo Ha nacido Y ha surgido De la nada Y esos son momentos Que yo creo Los futbolistas Van a recordar Y es lo que repito Que a lo mejor Ahora sí que estamos Fastidiados Por no haber podido Ganar al Mirandés Por no seguir En la competición En los playoff Pero creo que Con el paso del tiempo Nos daremos cuenta Que hemos hecho O hemos puesto Una semilla importante De cara a los próximos años Y hemos O gente muy joven Jugadores muy jóvenes Han hecho un grupo magnífico Y sobre todo Han puesto un inicio Algo que puede ser Importante Dentro del club Pues ese es el aprendizaje Principal de Borja Rubiato Habéis tenido Mucha presencia Habéis querido Tener mucha presencia En la provincia Ya no solo En la capital Y tú A título personal Ya te hablo Tienes en proyecto Y ya casi una realidad Los campus De Borja Rubiato Precisamente En dos municipios Primero en Pedro Bernardo Y después en Candeleda Cuéntanos Por qué salir A ese escaparate Que yo creo que Es un acierto De ir a nuestras localidades En el caso de Pedro Bernardo Yo creo que Al igual que Muchísimos Muchísimos pueblos De la provincia Tiene un Un entorno idóneo Para la práctica Del fútbol Para De más disciplinas Para hacer actividades Al aire libre Entonces Pensando un poco Lo que nos podía dar Tanto este pueblo Repito Como muchos otros Creo que El campus de Pedro Bernardo Es un acierto total Porque reúne Por la mañana Actividades al aire libre De todo tipo Tienen piscina natural Tienen una buena piscina Tienen rutas De senderismo Buenísimas No sé Se puede hacer Muchas muchas actividades Dentro del pueblo Y luego Porque las instalaciones Son magníficas Te podría nombrar Ahora muchísimos pueblos Que han remodelado Que se han reinventado En cuanto a infraestructuras Que creo es algo Buenísimo Buenísimo Y el darle esa calidad En las instalaciones A los que puedan participar Creo que es muy importante Entonces Bueno Es una persona Que me gusta mucho El tema de los niños Ya hacía con el Ávila Y seguiremos haciendo campus Pero esta vez Me he decidido A lanzarlo Con el nombre De Borja Rubiato Y creo que vamos a pasar Unos días increíbles Dentro de Tanto de Candeleda Aunque va a ser Solo de mañana Como de Pedro Bernardo Que va a ser Con pernoctación Si no me equivoco Pedro Bernardo Del 4 al 10 de julio Fechas ya Inscripciones Ya completadas Aunque bueno Si hay alguno Todavía se puede ir escribiendo Por si pasa algo Y Candeleda Del 11 al 15 de julio Ahí todavía hay plazo Y tiempo Para apuntarse Sí Candeleda la abrimos Ayer Antes de ayer Y está teniendo Mucha aceptación Igual que Pedro Bernardo Pero bueno Al final Hay más margen de maniobra Porque no se tienen Que quedar a dormir El tema de Pedro Bernardo De acotar el número De plazas Es por la pernoctación Al final Bueno Creemos que para que Los participantes Estén cómodos Sobre todo durmiendo Y demás Tenemos que optar A un número de plazas Y más de esas plazas No Como tú bien has dicho Es importante que la gente Que quiera Que se apunte Que no pasa nada Por apuntarse Porque luego al final Se puede ir cayendo gente Por diversos motivos Y si ahora tenemos Una reserva Que le llamamos De siete u ocho niños Pues si se van cayendo Entrarán los de reserva Nos encantaría De verdad Que estuviesen todos Pero más que nada Por tema logística Y porque se le dé El servicio adecuado A cada niño Y a cada niña Pues hemos tenido Que pararlo Que pararlo en esa cantidad De niños Pues en las redes sociales Tanto de Borja Rubiato Como en las propias Del campus Borja Rubiato Tenéis toda la información Para este verano Como decimos Tanto en Pedro Bernardo Como en Candeleda Borja Rubiato Llega el momento De la despedida De cerrar esta temporada Aunque por supuesto Si tú quieres Vamos a seguir en contacto En el mes de junio Julio nosotros descansamos Tenemos vacaciones Pero luego volveremos En agosto Con toda la fuerza Que para nosotros Ha sido un placer Estar a tu lado Trabajar en este lado Del fútbol Que también yo creo Que es necesario Esa complicidad Y ese trabajo mutuo Muchísimas gracias Por tu tiempo Por tu dedicación Y también por la disponibilidad Con este programa Que en definitiva Es un medio Conductor Hacia los aficionados Espero que hayas estado a gusto Tanto en esta entrevista Como en toda la temporada Y este es un punto Y seguido Esperemos Sí, nada Darle las gracias también A vosotros Por toda la cobertura Que le dais al deporte Por el buen trato Que siempre habéis tenido Conmigo Que habéis tenido Hacia el club Y sobre todo Por lo que Como digo yo Los jueves Aprendo tanto de ti Como de los otros medios Que venís Porque para mí Esto es un continuo Aprendizaje Así que muchas gracias A vosotros Y esperemos que nos veamos En agosto Eso sería una muy buena noticia Yo creo Tanto para el Real Ávila Como para los aficionados Y para el mundo del deporte En general Borja Rubiato Martínez Muchísimas gracias Por atendernos de nuevo Y buen verano Dentro de todo el trabajo Muchas gracias a vosotros Pues muchísimas gracias Al de Santa María del Tietar Que ha estado con nosotros En directo En este programa Que ahora despedimos Y al que os emplazamos Para la próxima semana Porque como decimos Nosotros nos dedicamos Al mundo de los deportes Los principales equipos Son protagonistas Pero todos en definitiva Tienen que tener Su hueco aquí Y para ello Trabajamos En beneficio Y por Y para Los deportistas Y clubes De nuestra capital Y provincia Francisco Martín Ha estado comandando Este programa En la parte técnica Oliver Gallego En la parte del sonido Y Rubén Y Jorge Nuestros amigos Y compañeros de prácticas Aquí conmigo en el plató Como siempre digo Gracias a todos Y hasta la próxima ¡Gracias!